Bien amigos televidentes, en este momento establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia de nuestra patria bendita, nuestra patria libre, nuestra patria digna, soberana, nuestra patria de justicia, de fe, de familia, de comunidad. Así vivimos, en luz, vida y verdad. Somos un pueblo orgulloso, luminoso, glorioso y vivimos el legado de Andrés, de Celedón, de Sandino, de Carlos, que mañana cumple 86 años, no cumpliría, cumple 86 años, vencedor de la muerte, pueblo grande el nuestro, somos victoriosos, nobles, amorosos, Nicaragua nuestra, siempre libre, Nicaragua nuestra, siempre fraternal, solidaria, vital, siempre llena, llena de amor. 86 años y le decimos a Carlos, seguimos venciendo, seguimos trabajando duro para cumplir los sueños de todos, para alcanzar los sueños de todos, para avanzar prosperando, en paz y bien. Y aquí estamos, atendiendo los temas de salud fundamentales para todos los tiempos, y más en estos tiempos, en que la salud es prioritaria en el mundo entero, aquí también, y en el que hemos ido, poco a poco, creando las mejores condiciones posibles para atendernos. Tenemos, como todos los inviernos, las dolencias, las enfermedades propias de la temporada, vacunamos, estamos vacunando en todas partes, vamos a las casas, a los barrios, a las comunidades, y nos llegan vacunas, gracias a Dios, nos llegan vacunas desde la República Islámica de Irán, esta tarde, agradecidos profundamente, vacunas COVID-19 para 200.000 personas, seguir vacunando, seguirnos protegiendo, y también están anunciadas otras dosis que llegan, desde tantas partes, reconociendo el derecho a la salud que nosotros garantizamos para todo nuestro pueblo. Aquí vamos a ir, poco a poco, en la medida en que se acerquen las fechas de llegada, dando a conocer nuestro agradecimiento por esas donaciones que nos llegan a través del mecanismo COVAX. Decíamos ayer que casi el 93% de nuestro pueblo está vacunado, por al menos una dosis, y que los mayores de dos años tienen vacunación completa en 85%, más 28.77% que han recibido dosis adicionales de vacunas. Y, como decíamos hace un momento, atendiendo las dolencias, las enfermedades propias de la temporada de invierno, poniéndole mucha atención al dengue, porque con este clima, con las lluvias, siempre hay un aumento de enfermedades transmitidas por vectores. El agua se contamina, entonces se da más casos de dengue, de malaria, de leptospirosis, de enfermedades respiratorias y diarreas. Entonces hay atención especial a todas estas enfermedades, y en particular al dengue, que puede ser muy peligroso si no lo atendemos desde el principio, si no lo atendemos, cuidando a las personas y recomendando en todo momento al menor síntoma acudir a los centros de salud. Además, estamos también en las fumigaciones contra los mosquitos transmisores, y cuando se presenten focos de contagio, ahí iniciar toda la labor de control de ese foco. Además, hay que andar en jornadas especiales, como hay una atención especial, jornadas especiales en barrios y comunidades, promoviendo la eliminación, que se eliminen los criaderos en los patios, y luego también inspeccionar, atender de manera permanente, con el mismo fin, lugares claves como cementerios, mercados, terminales de buses, vulcanizadoras, entre otros. Estamos como siempre en un modelo potente de presencia directa, de familia, de comunidad, los miles de miles, decenas de miles de brigadistas de salud, las alcaldías, la juventud, todos trabajando, por un lado, dándole continuidad a todas las jornadas de vacunación, en particular la vacunación voluntaria contra el COVID, y luego a toda esta atención especial que debemos dar en estas temporadas, a todas estas enfermedades que se presentan con las lluvias, con el clima, y en particular el dengue. Estamos hablando de una atención especial desde el Ministerio de Salud y de todo el modelo de salud, de familia y de comunidad en presencia directa. También estamos mañana iniciando la construcción para reemplazar el hospital primario Fidel Ventura, en Guaslala, Matagalpa, y atender y protegernos 77.000 habitantes de este municipio tan importante. Las comunidades del municipio, este hospital primario que va a ser reemplazado, que ya mañana empieza o inicia la construcción, son casi 3.000 metros cuadrados, y la inversión es de 600 millones de córdobas, laboratorios, consulta externa, emergencia, hospitalización, labor y parto, imaginología, rehabilitación física, nebulización, áreas especiales para, rehidratación, procedimientos específicos, en fin, hay quirófanos, decíamos cirugía general, anestesiología, medicina interna, ginecología, obstetricia, pediatría, medicina general, con equipos médicos modernos. Y todo esto esperamos construirlo y entregarlo a la comunidad este año, Dios mediante. Así es como nos cuidamos, así es como desatamos todos los procesos de atención especial. Toda la salud de nuestro pueblo demanda, exige, y nosotros debemos responder con responsabilidad, atención especial en todo momento, y en épocas como esta, de invierno, de agua, de lluvia, a atender con más esmero, con más cuidado, con más eficiencia, con responsabilidad y devoción a nuestro pueblo, porque el pueblo es Cristo Jesús, servir al pueblo y servir a Dios. Vamos adelante. Y tenemos también, compañeros, compañeras, las unidades, comisarías de la mujer que estarán estrenándose este año. En septiembre, Potosí, Chinandega, Cebaco, Matagalpa, San Sebastián de Yalí, Ginotega, Cárdenas, Enriga, Pozoltega, Chinandega, Nindirí, Masaya, San Juan de Nicaragua, en el río San Juan, y Prinza Polque, en el Triángulo Minero. Esto es en septiembre, mañana vamos a conocer octubre. Entonces, entregamos viviendas, calles, obras, caminos, vados, parques, en Chinandega, Miguel Carmen, El Sauce, Masaya, Santo Tomás, Chontales, Quilalí, Ciudad Sandino. Quilalí, Quilalí, Nueva Segovia, San Carlos Río, San Juan, El Viejo, Teustepe, Huaco, Bonanza, San Juan de Nicaragua. Pronto estarán de fiesta, el 24, San Juan de Río Coco, San Juan de Nicaragua, San Juan de Oriente. Todos los municipios que llevan el nombre de San Juan estarán, desde ya los felicitamos, celebrándose en victoria de la paz y del bien y del trabajo para avanzar. Belén hoy inauguró bomberos, estación de bomberos número 142. Y bueno, todos también los espacios de veneración de nuestros héroes cubriéndose de flores, de merecidos reconocimientos. En todo el país el día de mañana vamos a honrar a nuestro comandante Carlos 86 y seguimos venciendo, vencedores del odio y de la muerte. Honrar a Carlos con flores, con plantas, con cantos, con actividades artísticas, tradicionales, culturales, en todo el país durante todo el día. Así, en grande, celebramos la vida, los caminos de esperanza y de confianza que nos ha legado nuestra revolución a través de nuestros héroes. Carlos, comandante Carlos, nuestro comandante Carlos, fundador del Frente Sandinista y vencedor, quisieron creer, hacernos creer que desaparecía. Es un gigante y esos ojos suyos nos muestran como faros de luz el camino que debemos seguir recorriendo para que Nicaragua sea como es hoy y mejor. Porque juntos, en unidad, juntos en comunidad, juntos en fidelidad y lealtad a la patria, caminamos y avanzamos. Tenemos también, compañeros, compañeros, un listado de parques que en Masaya van a ser mejorados en estos próximos meses. Estamos hablando del Central, de San Jerónimo, de la Reforma o Boulevard Maldonado, de la Plaza de la Cultura. Y estamos hablando, sobre todo, la alegría de vivir en paz. Cada parque es una expresión de esa cultura nuestra de familia y de comunidad. Y se están poniendo hermosos, como merecen las familias. La idea de la alcaldía de Masaya es entregar esta obra el próximo mes, saludando el 43-19, en fuerza de amor y victoria. Cada uno de estos espacios, cuando son patrimoniales, deben de cuidar esas reliquias que constituyen patrimonio de los pueblos, de la familia en cada lugar. Tenemos también, compañeros, compañeras, el agua potable que se inaugura en comunidades del río San Juan, en Acal, nos informa. Laureano Mairena, Marlon Zelaya y La Venada, en San Carlos. Tenemos también, compañeros, compañeras, trabajándose para mejorar el agua potable, el servicio a la población, a la familia. Luego tenemos también compañeros, compañeras, desde el MINED, Escuela Los Ábalos, en el Distrito 6. Una inversión de 3 millones, finaliza y entrega a la comunidad del Ministerio de Educación esta infraestructura mejorada. Y luego también tenemos foros, encuentros, asambleas, porque también estamos reconociendo y celebrando a los maestros. El día 29 es el Día del Maestro en nuestra Nicaragua. Desde ya nuestro abrazo, respeto, cariño y reconocimiento eterno a los educadores que tienen como misión en la vida, como vocación en la vida, instalar valores para que seamos como queremos ser, una sociedad cada día mejor, con seres humanos. No solo con educación de calidad, sino con valores crecientes. Y tenemos también compañeros, compañeras, AINATEC, que va a entregar, celebrando al Comandante Carlos, en todos los centros técnicos, distintos equipos para mejorar el trabajo educativo de la educación técnica y tecnológica. También tenemos 7.000 emprendedores y trabajadoras de empresas capacitándose en distintos cursos o oficios que tienen que ver con el desarrollo de las comunidades. El Ministerio de la Familia está organizando y realizando actividades en saludo al Día del Padre, en saludo a nuestros papás que queremos cada vez más responsables en la familia, con los hijos, con la comunidad. También nuestra Policía Nacional inaugura la Unidad de Seguridad Ciudadana número 162 en Bonanza y en Rancho Grande la Comisaría de la Comisaría de la Mujer. Esto es jueves y viernes. 550 títulos entregados a familias, asegurando jurídicamente su condición de propietarios en Buaco, Chinandega, Chontales y Managua. También hemos participado en distintas videoconferencias. Estamos preparando distintos eventos y nos coordinamos con expertos en todas partes. Estamos preparando el festival de nuestros pueblos, de gastronomía, de tradiciones, para el mes de agosto en el contexto de las ferias de Managua y fiestas de Managua. Y también la Feria de las Pymes, Expo Pymes para septiembre del contexto de las fiestas patrias y en octubre Nicaragua diseña. Y tenemos cantidad entonces de coordinaciones que hacemos con los expertos, invitándoles a visitar nuestra patria linda, hermosa, soberana, a estar con nosotros en cada uno de los eventos que estamos desarrollando. El Ministerio de la Economía Familiar inaugura seis emprendimientos productivos. Bovinos, porcinos, procesamiento de lácteos, avícolas, panaderías, porquerías, salas de ordeño, en Chontales, Carazo y León. En Rivas y Managua, estanques artesanales de peces. Diez estanques inaugurándose. También en Nueva Segovia, en el Caribe Norte, seiscientas pies de cría de tilapia se entregan al inaugurarse estos estanques. Y luego Expo Pymes 2022 avanzando, como decíamos, avanzando. Es la quinta edición y tendrá lugar en septiembre. Y nos estamos preparando para lucirnos todos, todos los que pertenecemos a esta economía pujante, vibrante, familiar, asociativa. Y comunitaria, artística también, creativa, innovadora. Usura Cero entrega créditos a mil doscientos protagonistas. Trecientos diez grupos solidarios. Treinta y dos municipios. Fortaleciendo, vuelvo a usar la palabra, fortaleciendo nuestra capacidad emprendedora, desde nuestro talento. Y en la comunidad, lagaritos, lajeritos de El Ayote, estamos estrenando de energía eléctrica, seiscientos hermanos y hermanas, con ocho millones de inversión. Y entregamos luminarias, sistemas de iluminación pública en Tiriomo, el día de hoy, para mil novecientas familias. Así es como vamos adelante, llenándonos de luz, siendo vida, siendo verdadero, siendo genuino, comprometiéndonos más y más con esta patria nuestra, donde nos ilumina un sol que no declina. La patria, la revolución, el pueblo, que vamos todos juntos, el pueblo unido, que jamás será vencido. Y evolucionamos, y avanzamos, y somos el siempre más allá de nuestro general. El Partido Comunista de Chile ayer inauguró los seminarios de comunicación con la participación presencial y virtual de una gran cantidad de comunicadores en nuestro país. Ahí estuvo el doctor Gustavo Porra, estuvo Laureano, estuvo Daniel, el mundo que coordina los medios de comunicación, Arón Peralta, director del Canal 6, Alberto Mora, en fin, cantidad de compañeros, Morris, Kiara, Guadalupe, Edwin Madrigal, los compañeros de la Red de Jóvenes, en ese espacio de aprendizaje, en ese espacio de conocimiento, de las experiencias victoriosas de un gran pueblo. También, entre otros países de América Latina, en ese espacio nos reunimos, nos encontramos y conversamos para los intercambios, que son importantes, porque siempre representan la posibilidad de aprender. Tenemos a la empresa Haya Inversiones, asentada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde firmamos convenios para promover nuestras inversiones y el comercio. En San Juan de la Concepción, Masaya, empieza la mejora del complejo deportivo, el deporte que tanto disfrutamos y que tanto promovemos. La juventud sandinista, 19 de julio, en Chinander, en León, ha dado inicio a los congresos departamentales para culminar el día 15 de julio, celebrando la vida, la fiereza, la valentía, la bravura y el amor a Nicaragua de nuestro comandante Julio Buitrago Rós ese día, se lo le encuentro, o el Congreso Nacional, y mientras tanto vamos avanzando departamento por departamento, con gran conciencia del amor que le debemos a la patria y del amor que somos todos, hermanos, hermandad solidaria, revolucionaria y evolucionaria, aprendiendo todos los días de nuestros deberes, aprendiendo todos los días de nuestra historia y aprendiendo todos los días que somos un pueblo bendecido, no solo con tanto heroísmo, con tanto valor, sino con tanta alegría que se siente en todo nuestro sagrado territorio. Así que hemos tenido también participación en eventos internacionales, estuvimos acompañando a la dirección y al gobierno, al presidente del hermano pueblo de Bolivia, compañero Luis Arce, al presidente del MAS, compañero Evo Morales, autoridades locales, nacionales, en la celebración del Año Nuevo Andino, 55-30 es el número, allá en el Tijuana, templo sagrado de nuestra cultura. Y la compañera Mónica Rovela, nuestra embajadora, sostuvo un importante encuentro con senadores italianos, donde intercambiamos sobre los esfuerzos que hacemos en el mundo entero para fortalecer, vuelve la palabrita, para crecer en diálogo, en sentido de bien común, en paz y en el derecho que todos los pueblos tenemos, a ser y a vivir con soberanía y felicidad. Porque cuando un pueblo es soberano, cuando un pueblo es consciente, cuando un pueblo celebra todos los días la concordia, también se celebra, porque nos celebramos en el derecho a la felicidad. Abrazo entonces, compañeros, compañeras, y siempre, siempre más allá, nos decía nuestro general, y lo decimos todos nosotros, todos los días, comandante Carlos, vencedor, porque vencedores somos del odio y de la muerte, estamos construyendo el porvenir. Abrazo fuerte. 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 Abrazo fuerte.